Nada no es invito, como lo dije en la radio, el caballo corjovea. Si Javier Orellano le llega a pegar hasta dentro la lengua, yo no voy a decir que porque viajó 1.100 kilómetros. El hombre es de caballo. Javier no se termina nunca. Tiene tantos y tantos años. Ahora va a montar el hijo de él, pronto va a montar el nieto y él va a seguir jineteando. Así que, y de Doniel Toñolo ni hablemos. Un hombre que agarra corto, que sale a jinetear, matado a morir. Y ni hablar del caballo del salitre en la categoría basto que va a montar, que es del amigo Claudio Villar. Lo hemos visto en Corral del Rey un año con el Dennis Peralta. Salí a matar o a morir. Entonces, por eso yo quiero que paremos a esta jineteada acá para emparejar las cosas, porque a mí se me sale la cadena, ¿ves? Y a mí no me gusta salirse de la cadena, ¿ves? Y a la fiesta mía. Esa es la que largamos. Ahí está, ¿qué le pasa? Quinterito. Sin la campana, sin Chiquintero. Y ahí está, señores. Quinterito. Gonzalo Escobar. No hacen campana. La picosa, señores. Otra yegua de los broches de oro que trajo el bichito. De... Una de cállones de Ariane. ¡Ja, ja! ¡Ahí, chico! De este tropillero que baja de los pagos de Córdoba. De Jesús María, Marcelo Sequeira. Ahí estamos, entonces. Che, ¿también te quedó, puchero? ¿Qué cosa de loco? Les cuento a los amigos. ¿Vos sabés, Emilce? Que ayer comimos en la carnicería el negrito una sauma, chazo. Y Néstor Gutiérrez nos había invitado con puchero, sopa, puchero. Y nosotros ya hemos comido. Y como somos gordos y panzón, fuimos y le arrebatamos una papa, un zapallo, y puchero y sopa también. No, no, no me acordé tuyo. Yo cuando sé grande pensé como Gustavo. Gustavo González, después que suba al escenario, le voy a decir a la Emilce. Gustavo González es como... No debe haber acá entre todos ustedes un tipo que sea como Gustavo González. Carillosamente nosotros decimos el gordo González. Anda su señora Mirta, son los papás del corcho. Lo digo públicamente porque lo he dicho en todos lados. No debe haber un jinete en la provincia de Entre Ríos, de cualquier parte del país, que se haya estropeado y que no haya pasado a cuidarlo en el hospital, llevarlo a la casa, tenerlo para todos lados, poner su auto. Gustavo González. Ese para mí es el verdadero gaucho. Porque hoy al gaucho lo compramos en la tienda cualquiera. Gustavo González Gualello. Ya te voy a hacer aplaudir, Gualello. Y te lo digo de corazón porque yo te quiero. Yo caí enfermo un largo tiempo que el barba no me quiso llevar. Se va, se va. Se va, se va González Cobal. Perdóneme ese que irá. Y ahí está. Y se va La Pecosa. Y se va Quintero, señores. Ahí está de la marca de Quintero. Y se va Escobar. Y estamos. Mirá. Bien paradita. La reservada del paro número uno, señores. Y ahí está. Y ahí está el jinete. Escobar, señores. La mano arriba del capatá de campo. Y ahí se va el jinete de mi patria. Y ya movió. Y ya de punta. Y se la puso hacia arriba. Se viene contra el alambrado. Y ahí salió. Para al lado del público, señores. Para que el aplauso arriba se encuentra. Con Reboleo a Revenque. La escuela de punta tiene tiempo, tiempo. Para que lo floree, Marcelo. Se abrazó los comederos. Y casi a hallas lo agarra. Y el ritmo de la guitarra canta, canta, compañero. Pero lo aprecio y lo quiero. Cuando el contrario convoca. La verdad, Vichiquintero, que me has tapado la boca. ¡Qué linda topada! ¡Pah! 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 ¡Pah, mamita! ¡Espantá la gata! Moyano, no hay una vuelta de honor para esta jineteada. De corazón nosotros, sí. Incumbir de nada, hermano. ¡Qué topada, loco! ¡Qué yegua, hermano! ¡Qué yegua! ¡Qué yegua! Alargamos estos tres caballos. Y después prepararse a las maromas. Javier Orellano, Daniel Toñolo. Caballo de tiro. Pero ya está montado el tropicero. ¿Dónde está? Por allá. Ayoncita, chico. Ni bien larguece el coro, pero ya está. Ahí está. Estas son, mirá. Esas yeguas son hijas del tabaquero. Del primer padrillo que largó el Vichich. ¡Ay! Tenés, mamita querida. Tiene un lote de caballos. El Vichich, hijo del tabaquero. Hombre luchador. Yo, a los uruguayos. ¿Dónde están los uruguayos? El Vichich Quintero. Esa la pedí yo. Porque vamos a levantar el ánimo de la fiesta. La Vuelta de Honor no tiene nada que ver con lo que digan los jurados. Las montas pueden ser con las campereadas o una caída buena. Porque solo en la República Oriental del Uruguay se suma el punto de la Vuelta de Honor. Adolfo Moreira. ¿Sabés cómo es el Vichich Quintero? Como el abuelo de los santos. Siempre tiene un asba con la mano para sacar. Así que fuerte, fuerte el aplauso. Gracias. Esta va a regalo de nosotros, de la fiesta. De la fiesta. Esto no tiene nada, pero nada absolutamente que ver con la jineteada de ninguna. Porque nosotros miramos lo que a nosotros nos gusta. La llevo a vino hasta acá, hasta contra nosotros. Y eso no tiene nada que ver de imprimirlo al jurado. Que después ustedes digan, no, capaz que ellos saben lo que hacen para estos puestos. Muy bien, y en el dos. Son de julio, está pegando. Si no, si no yerro, escuché que el payador dijo que está de cumpleaños. Son de julio cumple, ¿cuántos años, Emilce? 103. 103 años, ¿cuánta historia? ¿Cómo nos gustaría que algún paisano o tal vez la señora locutora no ilustre por ahí la historia de este pueblo? ¡Qué lindo, qué lindo cumplir 103 años! Después le voy a cantar un verso a la locutora. A ver, acordate. Muy bien. Ah, seguro. Hace tantos años. ¿Vos sabés que cuando nosotros éramos nuevos, en aquella historia vieja de la vida, Emilce tenía un programa que se llamaba La Mañana del Delfín. Nosotros eran los primeros pasos que hacíamos improvisando hace años. Y ahí cantábamos en ese programa nosotros. Y así han pasado años. Se va, se va, se va Gastón, respire señores, el parculoso y movió. Y mirá cómo salió, busco pa'l campo señores. Empezó a preguntar, qué lástima señores, rompía ya. Está golpeado el hombre. Está golpeado, está golpeado. Está golpeado, a ver.